Algunos indicadores que de por sí nos preocupan, como es el caso de la información que viene del INSA. A la fecha estamos hablando de casos confirmados en las últimas 24 horas de 4.557 nuevos casos. En realidad estamos mirando un número de fallecidos de 27.034 y de hospitalizados 13.779. Eso definitivamente es preocupante. Mirar las cifras, mirar la preocupación de que día a día nos llega un mensaje que falleció un amigo, que falleció un familiar, que está en proceso de recuperación, nos preocupa. A eso, a quienes nos están viendo, a quienes pueden compartirlo con otros, lleven una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de fuerza. La palabra tiene mucho poder. Es verdad que no es todo. Que tiene que haber el cumplimiento de ciertos protocolos que están establecidos, como el cumplir con la prescripción de los médicos, porque ya están en tratamiento. Si aún no tiene el problema, y aún estamos caminando, como muchos de nosotros, con el cuidado del caso, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, todo aquello. No salir a reuniones, porque no estamos en tiempos de fiestas, ni tiempos de salir a jugar una pichanguita, un partidito de futbolito. No es esta la época. Estamos en momentos donde todos tenemos que aportar para poder encontrar una reactivación de la salud, una recuperación de los que están hospitalizados, de quienes están con tratamiento, y obviamente cuidar a los niños, cuidar a las personas más vulnerables de la tercera edad, las personas con discapacidad, que son también una persona muy vulnerable. Todo ello nos preocupa y debemos de tener en cuenta todos. No es tarea solo de los médicos, o solo del gobierno. Es tarea y responsabilidad de todos. Por lo tanto, invoco una vez más a tomar en serio. Nuestra vida depende de nosotros. Responsablemente, si queremos vivir y construir lo que anhelamos para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro país, tenemos que hacer de nuestra parte la disciplina, el hábito de practicar las recomendaciones señaladas, de ser personas con actitud positiva, de no caer en el desánimo, caer en el estrés y luego en la gravedad, porque no solo es el coronavirus, es también los otros problemas de la salud que se van, en todo caso, incrementando y con poca atención, porque los centros hospitalarios mayormente están copados por esta pandemia del coronavirus, llamado COVID-19. Bueno, luego de nuestra invocación, nuestro pedido, nuestra súplica, que lo hemos hecho desde el inicio, lo hacemos y lo seguiremos haciendo por el bien de usted, de su familia. Vamos a dar cuenta de algunas noticias en materia agrícola, que me parece algunas importantes. Minagri entregó 4.41 millones para reactivar el agro en Lambayeque. De acuerdo al ministro de Agricultura, ha señalado que esta entrega es para trabajar con los 17 núcleos ejecutores, la cual forman parte de las acciones de la reactivación económica. Y con este fondo, los responsables van a poder justamente dar mantenimiento, limpieza a los canales, a los drenajes de las irrigaciones en esta parte de la región Lambayeque. De toda esta parte de Ferrañá, me imagino, Pata, Pocomalca, seguramente parte de Olmos, Motupe, en fin, todo este corredor del Norte se va, ojalá, a ver beneficiado con ello, que los núcleos sean serios, responsables, transparentes, que la corrupción se erradique por la actitud de los funcionarios y por la actitud de los propios seres humanos, responsables. Desde luego, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, ha señalado que, pese a la COVID-19, el sector cuenta con 455 millones de soles para crear 100 mil empleos a través de los núcleos ejecutores para el sector agro. Es una buena noticia recordar que el ministro estuvo también, se vio afectado por el COVID, ha superado, está trabajando, es un norteño con una experiencia importante y queremos insistir en que la gestión depende de él, de su equipo, pero también depende de los actores de las organizaciones. Otra nota importante que me parece bueno de lo que llega a Lima. Mercados de la Chacra a la Hoya se realizarán en las sedes deportivas de Lima 2019, es decir, las instalaciones que se usó para los panamericanos, ahora van a ser utilizados para desarrollar estas ferias que se llaman de la Chacra a la Hoya. Según el responsable del programa, ha señalado que van a beneficiar aproximadamente unas 11 mil 800 familias con los alimentos de primera necesidad que vienen directamente para beneficiar a la población más vulnerable. Van a estar muy de cerca Villa María el Triunfo, Villa El Salvador y estas poblaciones son los que van a sacar mayor provecho. Y ojalá que con esto, con esto porque van a participar 550 productores de la costa, la sierra y la selva en 19 fechas, con esto nos lleve ojalá a generar conciencia porque tengo una preocupación y ahí sí no puedo dejar de decirlo. Me preocupa la olla del pueblo. Me preocupa que si no se toman medidas sostenibles y articuladas entre las cadenas productivas y el centro de distribución, que en este caso, bueno, son las ferias, pero a ello habría que apuntalar a los mercados con experiencia, a las organizaciones con experiencia para que sean sostenibles y con esto trabajar la seguridad alimentaria. Hay varios indicadores y analistas donde están adelantando o dando recomendaciones, haciendo prospecciones que podría venir una ola crítica para la seguridad alimentaria. Es decir, la proveeduría de alimentos para la olla del pueblo. Recordemos que en la crisis que sufrimos en la década del 80 hasta buena parte del 90, pero para ser más exacto, la década del 80, cuando se empezó a hacer las grandes importaciones y llegaba carne en mal estado. Víveres, alimentos, leche en mal estado, productos alimenticios, frejoles con gorbojos, empezaban a distribuir. En esa época había, si no mal recuerdo, era de casa o algo parecido. Me acuerdo que había un par de instituciones del estado que eran las responsables de importar y distribuir. Hoy es otro momento. Es verdad, es otro momento. Pero es mejor advertir y tomar medidas a tiempo con la seguridad alimentaria. Venimos hablando nosotros de esta tribuna desde el primer día de la declaratoria en emergencia que tiene que ir paralelo. Y yo veo bien el tema de la chacra a la olla, pero no lo veo sostenible. Creo que hay que trabajar el tema de tal manera que desde la agricultura, desde la cadena organizada, fortaleciendo aquellas cadenas con experiencia, impulsando a otras que se vayan insertando con el mercado para evitar especulación de costos y escasez de alimentos. Confiemos que rápidamente puede ir actuando el Minagri con todo su equipo. No reitero, lo que están haciendo a nivel de las regiones. Ok, perfecto. Se está alentando al agricultor, se está llegando al consumidor, pero va a haber mayor exigencia. El mundo, no solamente en el país, el mundo va a tener escasez de alimentos y eso lo están diciendo organizaciones internacionales. Bueno, hablemos de otro tema. Gobierno amplía el alcance del FAE Agro a favor de la ganadería para que accedan a capital de trabajo. También, esa es una buena noticia, el decreto de urgencia, el número 096-2020, publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, señala que podrán otorgar créditos de manera exclusiva para capital de trabajo para la promoción de la actividad pecuaria, tras la modificación a la norma que creó el FAE Agro. Bueno, más allá de normas que son parte de la administración, de la regulación para la operatividad, es parte. Más allá de ello, no nos quedemos en normas. Tenemos una lista bastante larga en normas que, la verdad, parece un océano de normas y nos perdemos finalmente. Si algunos de los estudiosos de las leyes lo expresan su preocupación, nosotros los ciudadanos ya vi con mayor razón. La mayoría en el Perú no lee el diario El Peruano. Y escucha que existen normas. Entonces, ayúdennos por favor los funcionarios que estas normas se conviertan en hechos evidentes de manera rápida, que inyecten, que calme a esta urgencia de activar la economía. Los esfuerzos los reconocemos. Lo vuelvo a repetir. Para de agro, para de turismo, en el caso de la micro y pequeña empresa en general, recuerden que el tema de reactiva Perú no ha sido ni es el más efectivo. Tenemos una población informal que seguramente hoy pasa del 80%. Entonces, allí es donde el Estado tiene que verlo en su conjunto como política de Estado. Nosotros venimos señalando desde aquí que es el momento para un punto de quiebre. Es decir, que estos más de 6 millones de informales, tenemos que guiarlo hacia la formalización. son nuestros compatriotas. Si miramos el pasado, perdemos tiempo. Si la SUNAT va a querer cobrar todas las miles de millones de soles que hay por cobranza, no vamos a lograr formalizar. Necesitamos un sinceramiento tributario y financiero. No estoy diciendo que exoneremos a los corruptos. No estoy diciendo que se exonere a las malas prácticas. Estoy diciendo que se sincere, que se establezcan mecanismos en los que se puede liberar de aquellas que se han capitalizado en la sanción, más el interés, más los gastos administrativos y finalmente se han vuelto impagables, sincerar y fijar espacios, tiempos probables para el cumplimiento de aquella cuota que reste pagar. Pero sincerar, volver a la gente hacia la formalidad. Así como tiene el RUC, así como tenemos el DNI, tener el RUC debe ser parte de todo ciudadano. Y las sanciones que se apliquen en cualquiera de los aspectos debe afectarse al DNI. Porque esa es otra de las formas de hacer realidad. En este caso, por ejemplo, en la emergencia, se han puesto algunas tablas de tipo de sanciones que se pondría en el caso de que cumplan estando en plena pandemia y desarrollen actividades o se trasladen sin la mascarilla, sin el protector, se ponga una multa. Es lo mismo que se puso la norma para poner las papeletas para que los que cruzan el semáforo en rojo le pongan una multa. ¿Cuántos miles fueron? Si no mal recuerdo, fueron más de 20.000 multas que se aplicaron. ¿Cuánto se ha cobrado? ¿Cuánto? Entonces, hagamos las cosas serias. Si usted lo carga la sanción al DNI, el momento que empieza a utilizar su DNI para hacer cualquier gestión, va a saltar que tiene una deuda. Páguese primero. Así como hacen, por ejemplo, ¿tiene el sello de la última votación? No tengo. Entonces, primero tiene que sanear su DNI para luego poder hacer las gestiones correspondientes. Y entonces tiene que ir y cumplir con la responsabilidad de pagar un importe y tener el pase para utilizar su DNI. Es la misma modalidad que se puede aplicar para que sea serio y se cumpla. Eso no es complicado. Si se hace para un tema, ¿por qué no se puede hacer para otros temas? Entonces, me parece, por ejemplo, interesante el anuncio que ha hecho el presidente dentro de todo lo que ha dicho la nación y aquellos que no tienen, obviamente, cuentas. Me parece importante. Eso lo sugirieron varios expertos. Y nosotros también lo dijimos desde el inicio de la pandemia, para evitar las largas colas. Y ahí está el foco infeccioso. Ahí está la contaminación. Ahí está el estrés. Ahí está la tensión. Entonces, la tecnología de la bancarización, de la digitalización, no está lejos. Ya está dentro de nosotros. Eso es parte. Pero bueno, he salido un poco del tema. He estado hablando del FAE Agro. Pero vale la pena señalar que todas las medidas financieras van a ir en beneficio de aquellos que hacen tan bien de su parte por ingresar a la transformabilidad. Eso es verdad. Otro tema que puedo compartir con ustedes es referido a la preocupación de los agricultores de cuándo se cumplirá el tema del Fondo Agro. El fondo que se ha anunciado para otorgar créditos a los agricultores. Dice el diario, la revista Agronoticias, en su última nota, dice, Arequipa 10.000 agricultores en espera de créditos de agrobanco. A la fecha no reciben respuesta a los expedientes que entregaron al banco. No obstante, la campaña agrícola ya está en curso. Por ejemplo, la siembra de cebolla grande, papa, verduras. Sobre el tema del presidente de la Comisión Transitoria de Chile, regulado, Juan Calderón dijo que el trámite es muy engorroso. Y en su caso, le observaron que no tienen la vigencia de poder. Bueno, pues eso también es un tema, ¿no? La vigencia de poder, pues hay que actualizarlo. Eso es un tema legal. Pero que lo hagan engorroso por otras cosas, por la demora. Eso sí, ahí hay un reclamo nacional. O sea, está demorando demasiado, no concreta. Eso es verdad. Entonces, que se simplifique que los poderes legales se autorice también por el sistema electrónico. O sea, ¿por qué no? Para facilitar justamente. Si son solamente emitir el... Incluso el propio banco podría haber, bajo un acuerdo, la posibilidad de solicitarlo a la SUNAR. Para facilitar, facilitar, digo. No entrampar, no convertir las cosas imposibles. Hacer lo posible. Eso es una recomendación para darle agilidad a las cosas. Pero no solo eso ha dicho, Juan Calderón ha dicho que unos 2.000 agricultores de su asociación que están en espera de este crédito, lo que está sucediendo es que se están perjudicando porque las chacras no la pueden cultivar. Algunos son alquileres, alquilan tierras. Algunos ya adelantaron la inversión en semillas y no tienen para la mano de obra o para el cultivo. Pero, en realidad, la cadena productiva, la cadena alimentaria, va a depender de la cadena de producción. Eso es lo que dije hace un instante. Si no atendemos primero el agro, con todo respeto, la minería no es primero. No es primero bajo ningún punto de vista. No genera la cantidad de mano de obra. Ahora, no es consumo masivo, no es para la alimentación inmediata. Los commodities en el mundo han bajado. La prioridad está en la chacra, en el campo, en la semilla, en el agua, en la tierra, en el abono, en el cultivo. Allí está. En el transporte, en la logística, para llegar de un punto a otro en buenas condiciones y ser competitivo. Allí está. Y Perú, tenemos amplias posibilidades de impulsar agricultura competitiva. Sigue declarando el señor, obviamente un poco enfadado, dice, hemos hablado con el jefe de la entidad financiera y lo hemos entregado hace más de un mes. Toda la expedición está diciendo que no es que son ilegales. Imagínense para aquellos que no pertenecen a una organización que son muchísimas, una asociación, una cooperativa, con la confianza. Pero este es el momento para... Bueno, por otro lado, otro dirigente, Willy del Carpe, presidente de la Junta de Usuarios de la No Regulada de Chile, dice lo siguiente, tengo ocho mil socios que esperan los préstamos. Los préstamos. Entonces, señal. Están aquí expresando y ya están saliendo. Están empezando a comenzar. Preocupaciones ahí, ¿no? Y recomendaciones también. Por otro, sí digo, el artículo A, el inciso B, el capítulo y el... etcétera, etcétera. Eso nos... Los peruanos hemos aprendido a entramparnos, hecha una norma para sacarle la vuelta con la otra y a ver cómo soy el más capaz y el más hábil para beneficiar. Hay que desprendernos de esos, de esas formas para sincerar y encontrar soluciones reales y ver que nuestra población empiece a levantar cabeza, empecemos otra vez. Ojalá dentro de un tiempo no muy largo podamos tener acciones que están acelerando, pero bueno, cualquiera fuera el caso, tenemos que levantar siempre la cabeza con una actitud, pero encontrando soluciones. Una buena noticia. Tajas peruana fue introducida en la cadena de supermercados coreana Lloyd Marks. Esto viene el 13 de agosto. Importante. Es una compañía que tiene 136 tiendas en Corea del Sur. Importante. Estamos ingresando con nuestros productos y claro, hoy a los chinos, los europeos, los... incluso hasta los africanos. Yo recibo comunicaciones diarias del extranjero. Tengo conversaciones casi a diario con gente de diferentes contextos del mundo y la verdad es que casi todos nos miran al Perú por la agricultura. Entonces, es hora de levantar la dignidad y la moral y la vivencia de nuestros agricultores. Es hora. Del campo a la ciudad viene la reactivación elcohólica. No es de oficinas hacia el campo. Es al revés. Bueno, dicho eso, nosotros hoy pues hemos tenido algunas... hemos hecho algunas invitaciones por razones de fuerza mayor que lo comprendemos totalmente con nuestros invitados de Iquitos, de San Martín y del propio Minagre por unas situaciones de último momento de trabajo la cual lo sabemos y lo comprendemos pues no los tenemos aquí en el programa. Los vamos a tener la próxima semana. Sin embargo, hoy vamos a compartir con ustedes algunas... algunos videítos que de verdad es extraño seguir con ellos de la mano pero hoy lo tengo que hacer desde aquí por este medio y acompañar a nuestras organizaciones en el interior del país y seguir haciendo llegar su voz a través de este medio a nuestras autoridades para, ojalá, ser escuchados, ser atendidos y sobre todo entender su realidad, su contexto cultural, económico, su realidad de su propia estructura vivencial que implica accesos, caminos, carreteras, comunicaciones, colegios, salud, todo un conjunto de cosas. Eso es de nuestro país profundo y por eso digo que tenemos la mayoría de los quienes estamos en Lima o venimos del campo de la región, de la provincia, del distrito, de la comunidad, del asentamiento, de la estancia, del anexo, del cacerío, como quieran llamarlo, la mayoría y si no viene de allí viene de los padres que son entonces Lima está conformado realmente por una población migrante de diferentes regiones de nuestra patria y claro también hay del extranjero pero hablo de nuestra patria mayormente y ahora el nuevo rostro económico pues ya no es de aquellos que necesariamente estaban en los mejores hoteles o en los mejores cafés la economía que se ha venido viendo en nuestros últimos años en Lima las grandes cadenas los grandes centros gente que viene del norte del sur del altiplano o del centro de nuestro país con mucha capacidad y algunos de ellos triunfando en el mundo con sus productos entonces el nuevo modelo económico tenemos que entenderlo y ese nuevo modelo económico por el emprendedor por el trabajador tenemos que entender ahora entonces por qué nos tienen que seguir gobernando solo los teóricos o solo los del apellido relevante no ha llegado el momento que se tiene que entender que es del campo a la ciudad con conocimiento con estrategia de trabajo con tecnología valorando al recurso humano a la familia y a la riqueza que hay en el entorno no 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 me